Te quiere de vuelta esa persona, piensa en esa persona, visualízala en tu mente y vamos a preguntarle al tarot, son lecturas completamente generales, vamos a ver No, esta persona ya no te quiere de vuelta, esta persona te está dando la espalda y dejando atrás ese pasado contigo, esta persona sintió mucha frustración y digamos que no lo supera, siente mucho enojo, mucha rabia, mucho rencor y va a seguir adelante con su vida, esta persona incluso ya está saliendo ya está conociendo personas, ya dio un cambio de 360 grados y se ve que está saliendo con alguien, esta persona ya está interesada en alguien Aquí veo que hubo muchos conflictos, muchas peleas, mucha situación tóxica y pues ya, se ve el corte, se ve la distancia entre ustedes se ve que esta persona ya no regresa, al contrario, se ve que sigue adelante con cambios en su vida y el invierno que vivió contigo, metafóricamente hablando, las carencias que vivió contigo ya se quedaron atrás, está bloqueada esta persona hacia ti y ya está en otra frecuencia, o sea, ya está conociendo a alguien más avanzando hacia su futuro y viviendo el aquí y el ahora Cuida tu energía Cuida tu energía Cuida tu energía